¡Hola! ¿Qué tal? Aquí ando con el píxel del martes. No, no estoy enfadado con vosotros y no os estoy gritando porque sí. Ni tampoco estoy sordo. Estoy haciendo un experimento. Quiero ver si puedo grabar el píxel de hoy sin oír nada del exterior. De esta forma simulo como si fueran los combates online bugueados del Street Fighter por Tekken. Sí, en la Play 3. ¡En la Play 3! Vale. Que empieza el píxel. Sordo, no gordo. Sordo. Eso. A mi amigo Michael Patcher se le ha calentado el pico y claro, se ha puesto a hablar de Wii U de aquella manera. Que si no será popular, que si no se venderá, hay si Eutepegu y esas cosinas. Pero alma de cántaro, si ni siquiera se sabe el precio. ¿Cómo sabes tú tanto? Pitoniso, pitoniso. Que te vamos a llamar rappel. Aunque parezca mentira, Crytek hace algo más que mejorar el CryEngine 3. Desarrollan Rise para alguna Xbox, lo nuevo de la saga Homefront. Y atentos, un proyecto para consolas y PC que se anunciará en abril. ¡Merry porra ya! Yo apuesto por Crysis 3. Dice Microsoft que pocas sagas exclusivas han conseguido lo de Halo. Pues sí, si se refiere a crear una religión de frikis en torno a un soldado de metal verde y a enemigos de colores con voz chillona. Que sí, que es una de las más grandes exclusivas de los últimos 10 años, pero ya veremos si lo sigue siendo tras Halo 4. Lo demás Effect 3 casi no tiene nombre. Parece que Bioware cuenta con un plan de descargables que ni la segunda parte, oiga. Y a este plan debemos sumarle el multijugador, que va a ir recibiendo contenido según los últimos rumores. Los paquetes de contenidos adicionales van a ser numerosos y variados. Toda una delicia para los más pudientes. Pero una tortura para los acostumbrados a comprar juegos completos. ¿Lo pillas ya, Bioware? Bueno, basta ya de experimento. Ahora, después de esto, entiendo mejor las críticas de los jugadores del Street Fighter por Tekken y el modo online y ese bug que no te permite oír nada. Pero tranquilos, para lo que duráis en una partida online, tampoco os quejéis mucho. Yo al menos he durado como 3 segundos o algo así, hasta que me pongan la boca dando girones de cabeza. Antes de irme, me voy a ir con un tuit de Oriodna. Oriodna se llama. Dice, Guillem, por cierto, ¿la figura que tienes al lado del Trivial cuál es? ¿La de Darnes 2? Espera, que muevo un poco la cámara y la veis bien. Sí, es la de Darnes 2. Esta de aquí. No la muevo mucho porque se desmonta y es más fea. Tiene un gato encima de la cabeza. ¿Qué le vamos a hacer? Por cierto, hay que pedir perdón. Yo dije Darnes 3 la semana pasada y quedé como un ridículo. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Te gusta? ¡Tú ya es! Si es que mi mujer la odia. ¿Qué le vamos a hacer? Aunque, sin duda, yo preferiría tener aquí la Normandy. Pero los de Electronic Arts se han agarrado más que... Son de la cofra ahí al puño, ¿eh? No quieren meterla ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, recordad que con Nanko Bandai si tenemos concurso aquí en el Pixel. Que si queréis llevaros uno de los tres juegos de Sainz Seiya, tenéis que mirar el programa de ayer. Yo no voy a repetir cómo va la cosa, que es que es muy pesado otra vez más. Conectaros, fijaros bien en el programa que emitimos ayer lunes y lo tenéis todo ahí. Son para Play 3, así que para los Xboxers ese concurso será más inútil que el restablecer señal. ¿Pero qué le vamos a hacer? Coño, está bien, un concurso es un concurso. A disfrutarlo y hasta mañana.